El otoño viste de ocre y amarillo, y yo, que he aprendido que el hábito no hace al monje, piso su manto de bronce para descubrir un fruto que esconde mucho más que dulzor. Tras la castaña hay tradición, la de un pueblo que se ha deslomado clavando sus manos en una camisa de espinas. Tras la castaña hay historia, la que han ido labrando bancal a bancal hombres y mujeres junto al árbol del pan. Esos que hoy brindan con mostos por los que se fueron y han vuelto sin permitir que otros le saquen las castañas del fuego. Un fuego que en Benamocarra promete salud duradera en cada esquina de la noche. Una llama que avivan los altujarreños en esta sana disputa por llevar a su reina. Albor Guerrero, por el honor de legar a sus descendientes una historia serrana. Es tiempo de cosecha y vendimia. Es día de fiesta en Yunquera. Con castañas y vino nuevo no muere el pueblo. Saludos a Andalucía desde Yunquera, en la provincia de Málaga, donde, como ven, los castaños se van abriendo paso en esta niebla mañanera. Bueno, estamos en el bosque ocre. ¿Por qué bosque ocre? Porque es el color que recibe de este erizo donde se cría la castaña. En un lugar idílico, desde el punto de vista medioambiental. Porque aquí se dan la mano la Sierra de Grazalema y el Alto Valle Genal. Aquí, en este noviembre de la castaña, en este noviembre del mosto y de la miel, muchísimas familias se dedican a recoger castañas. Como la familia de Rafael. Hola, buenos días. Bueno, te veo aquí atareado, ¿no? Aquí estamos con la fajera, porque en esta época las castañas tenemos que cogerlas en unos días y no se puede dejar en el suelo porque si no se seca. Bueno, usted siga, siga, siga. Yo no quiero interrumpir porque hay que aprovechar el tiempo de la fajera. Y cuando la castaña, la castaña se tira muchos días en el suelo, pues pierde peso. Ajá. Ahí está. Y al perder peso, pues está perdiendo uno dinero también. Le voy a ayudar a usted y a su familia no. Oye, Rafael, ¿estas castañas son todas iguales? ¿Son todas del mismo tipo? No, no, no. Aquí hay dos variedades. Porque yo, mi padre trajo una hierta que era de Igualea, que es esta castaña pilonga, de Igualea. Esta es pilonga, que tiene el culo como más ancho, ¿no? Más ancho. Oye, Rafael, ¿esto se paga bien? Ahora no está malamente, se pagan bien, porque este año tiene un precio que otros años han venido abajo de momento, pero se está manteniendo. ¿Este año cómo se ha aportado el tiempo? Me han dicho que hay menos cosecha, ¿no? Malamente. No vamos a recolectar ni un 30%. Uf, malo, ¿eh? Muy poco, muy poco, muy poco. Malo. Porque como no ha llovido, este año, a la fecha que estamos, el año pasado había caído ya más de 300 litros. Llevamos aquí en Junquera 22 litros. Bueno, y veo que te ayuda a toda la familia, ¿no? Sí, es que eso hay que cogerla en unos días porque no se seca. Hola, familia, ¿cómo estamos? Buen día. Aquí estamos, Llego, con la castaña. Bien, ven ustedes que no levantan ni la cabeza, están todos días ahí. Oye, esto resbala mucho. Esto resbala. Yo no sé cómo podéis estar aquí trabajando así. ¿Desde qué hora estáis aquí? Desde las ocho y cuarto, las ocho y media. Toma ya, toma ya. Bueno, Rafael, aquí está, tu esposa. Tus hijas. Mi yerno. Tu nuera, tu yerno, el nieto. Hola. El nieto, todo. ¿Cómo te llamas? Dímelo fuerte. ¿Cómo te llamas tú? Rafael. Rafael se llama el tío, como el abuelo. Sí, como el abuelo. Qué maravilla, qué maravilla. Mi padre. Bueno, Rafael, y exactamente igual que aquí en muchas otras fincas, ¿no? Todas las familias trabajando en... Es la costumbre del pueblo, porque uno le ayuda al otro, porque si tuviera que buscar hornales para pagar la recoya de la castella para entonces, no te quedaba con nada. Claro. Y esto es una ayuda para la casa. Claro que sí. Es decir, le pones un dinerillo y te ayuda entre... Sí, porque vosotros trabajáis en otras cosas, ¿verdad? Y venís aquí solo el fin de semana, ¿no? El fin de semana. Ajá. Mira, mira, mira el chiquitillo, mira el chiquitillo, ¿eh? Cómo también ayuda, ¿eh? Qué bueno el chiquitillo. Oye, y una cosa que te quiero decir, Rafael, tú para conseguir esta finca tuviste que trabajar mucho, me han dicho que estuviste inmigrante mucho tiempo. Sí, yo estuve en Francia. ¿Cuántos años? Pues estuve unos 8 o 9 años y me iba y me tiraba 7 meses, me tiraba los niños chicos aquí, 2 años estuve 8 meses. Ajá. Me pasé un mes del contrato allí sin contrato y sin nada. Pero al final lo consiguió, ¿no? Lo conseguí, lo conseguí. Bueno, y una cosa, aquí están en el suelo muchísimas castañas, pero hay otras que hay que... Sí, hay que... Hay que variarlas, ¿no? Hay que subirse arriba y se remece o se le da con la caña y se echan abajo. Vamos a intentarlo. Yo voy a quitarme los guantes. Tú primero, Rafael. Que dije que cato con guantes no caja ratones. Y vamos arriba. Vamos a ver. Qué barbaridad, pero si se sube como si fuese un escalón. Ahí, un escalón. A ver, yo voy a intentar... Aquí has puesto el pie. Eso, ahí, ahora ahí. Ahí estamos. Míralo. Bueno, ahora me voy a subir un poquito más arriba porque la caña está en Marta. Pero, Rafael, ¿tú qué edad tienes? Yo 64 años voy a cumplir. ¿64 años? Y el tío sube... ¿Tú estás seguro, Rafael? Hombre, si no, no me subió. Qué barbaridad. Mira al abuelo lo que hace. Se va a caer el abuelo, Rafael. Todavía más arriba, Rafael. Sí. Hay que... Para poderlo menear hay que estar bien alto. ¿Y esto lo hace usted en todos los castaños de la finca? En todos. ¿Y no se ha caído nunca? Hombre. Qué barbaridad. Ah, hay que quitarse de ahí porque ahora cuando caigan las castañas, ¿no? Ahora, a esta altura, pues ya se mueve el castaño. Tenga cuidado, Rafael. Gracias, abuelo, como un mono. Quitarse. Bueno, ¿cómo caen las castañas? Oye, pues sí que caen, ¿eh? Claro que caen. ¿Y por qué hay poca? ¿Y por qué hay poca? Bueno, y caen con el erizo y todo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues vamos a bajarnos ahora. Ten cuidado. Por favor, Rafael, no. Que me da miedo verlo, ¿eh? Dios, si cae. Acaba de caer una en la cabeza. Oye, cae, duele y además. Pincha. ¿Eh? Esto es lo que ha caído. A ver, me lo puedes abrir tú que tienes los guantes para que la gente lo vea. Es muy bonito, pero pincha un montón. Pero abajo, caí un montón. Hay que ponerse los guantes. Por eso lo de los guantes. Se hace así y salen las castañas. Vale. Y estas son las castañas pilongas. Esa es la pilonga de Igualea. La pilonga de Igualea. Y esta es la más dulce que es la de aquí. Bueno, y veo que viene un montón de gente por ahí como de excursión. ¿Eh? Es precisamente esta mañana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola. ¿No hay discusión o qué? El ayuntamiento de Yunquera ofrece al visitante rutas guiadas. Ah, qué bueno. Pues eso es interesante que lo sepan ustedes. Para explicar un poco todo. Claro, porque es que si no te da la sensación de que no conoces al pueblo de Yunquera y a su gente. Me encanta. Entonces, durante el camino vamos hablando de cultura, tradición, etnografía. Me voy a ir con vosotros para que me expliquéis estas cosas porque a mí me está encantando todo lo que veo aquí. Pues precisamente si te voy a decir que ya íbamos cortitos de tiempo porque te voy a llevar un sitio pero clave. ¿Sí? Y por fin vas a descubrir al problemático de Yunquera. Te voy a dejar aquí trabajando con la familia, señores. Muchísimas gracias, Rafael, que ha sido absolutamente de todo. A mí me han dicho que ha sido hasta calero. Hasta calero, calero. Que vendías cal y que la pregonabas. Sí, yo iba con la calia, con la furgoneta, iba preguntando. Niña, vamos a la cala blanca de Yunquera, eres calero. Para que Júpila antes venía a la cala. Tiene todo el arte del nieto. Tiene todo el arte del nieto. Venga, pues me voy con vosotros a ver qué es lo que me encuentro. Venga, vamos para allá. Volvemos enseguida, ¿eh? Vamos a otras fiestas y volvemos. Cuarto domingo de octubre, día para festejar. Porque aunque la lluvia persista, tampoco disminuye el afán de los bollulleros por llevar a su patrona a la ermita de Cuatro Vitas. La tradición dice que la Virgen salga el cuarto domingo de octubre. ¿Por qué el cuarto domingo de octubre? Siempre es el cuarto domingo de octubre porque la Virgen de Cuatro Vitas es patrona del gremio de la aceituna del verdeo de las araces y en esta época es cuando suele acabar la recolección de la aceituna y al ser patrona, pues los vecinos, los devotos de la Virgen en su época, pues era como una muestra de gratitud por la buena cosecha, por la buena recolección de la aceituna. A finales de los años 90, el día también amaneció como hoy y la Junta de Gobierno que estaba en aquella fecha, rigiendo la hermandad, pues al haber cinco domingos de octubre, pues decidió posponerla el siguiente fin de semana, que hubo un buen tiempo y se llevó a cabo ese día. ¿Ustedes este año lo que han optado ha sido por proteger la carreta de la Virgen? Le han puesto un plástico para que vaya lo más decente posible y lo mejor posible para su ermita. La Virgen no tiene un carretero oficial, todos los años tiene un carretero distinto, porque Boyullo es un pueblo, por tradición, de gente que ha trabajado con los bueyes en el campo. ¿Cuántos años tienen ya cubiertos de carretero? Pues en principio hasta 2037 hay cubiertos de carretero. Está usted cumpliendo un sueño, Antonio. ¿Un sueño? El de ser el carretero de la Virgen de Cuatro Vitas. ¿15 años esperando? Barbaridad, es que le he hecho solo una pregunta y ya está emocionado. ¿15 años esperando? Estoy muy nervioso, la verdad. El día de lluvia nos empaña la emoción que sientes hoy. Me digo a mojarme. Ya hoy el sombrero es lo único que le he puesto la funda, lo demás me da igual. Y yo quiero caminar, de cariño a su cariño, cuando no me quiero caminar, no me van a pasar en mi casa, y no necesito nada, y la mayorita reza, y mi cariño a mi costa, y está muy cerquita de ella. Y yo quiero caminar, y la mayorita reza, y mi cariño a mi costa, 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 es la patrona del aljarafe, Boyuyo de la habitación, es árabe, es una palabra árabe, está en mitad del aljarafe, y ella estaba en el centro, entonces ponían cuatro habitan, ¿me entienden?, habitaban cuatro, eran cuatro poblados. estrella hermana mayor de la hermandad de cuatro vidas y su hermana que en este caso es la hermana mayor de la hermana mayor mira qué juego decimos una cosa porque ha sido tan especial para vosotras la parada en la casa de la hermana mayor bueno para mí ha sido muy especial entre otras cosas porque ya este año pues terminó mi mandato en mi último año y nada y me ha recordado mucho a mis padres a mí a mi padre y a mi madre que ya no están con nosotros y nada me emocionaba mucho es una cosa muy especial para mí antes me ha dicho la hermana mayor hay que ver qué día habéis elegido para grabar más malo hombre porque la romería de cuatro vidas es una romería con un colorido todo el mundo vestida de flamenca muchísima alegría muchísimo cante muchísimo baile y bueno el tiempo este año no ha acompañado y nada aquí estamos todas las personas que la quieren acompañar a su hormita pero no hacemos una cosa hacemos un trato hemos venido este año porque había que venir no sabíamos que iba a pasar el año que viene de nuevo estáis en nuestra casa cómo se llaman estas carretas carretas de que carretas de pique porque porque lleva un papel picado llevan flores hechas a mano todo está hecho a mano aquí trabajamos el papel trabajamos la flor trabajamos todo durante mucho tiempo por lo menos un mes y medio nos llevamos preparando para poder sacar este tipo de carreta supongo que hoy que viene acompañado de sus nietas de sus hijas de su yerno de todo el mundo hoy será uno de los días más felices de su vida pues sí que lo es me han dicho del perla sabe cantar el que mejor canta de españa y yo todavía no he escuchado una sevillana de cuatro víctimas que tiene tu cuatro víctimas cuatro víctimas que cuando llegó a la carreta del grupo joven aquí irá 700 800 años sumando las edades de todo claro 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 yo mismo tengo 73 y como yo hay aquí unos cuantos pero el agua no les achanta no importa no no pasa nada porque llueva no mira venimos hartos de cantar y y y y y y y ¡Gracias! Fiestas de otoño en Andalucía Magníficas fiestas Y en Yunquera Seguimos en la fiesta de la castaña y del vino Y estoy buscando una bodega ¡Hombre, por fin! Se me tienen aquí como si fuese una puerta ¿Eh? Curioso Una bodega de verdad Bueno, ¿qué les interrumpa? Estamos de trasiego, supongo, ¿no? ¿Todo lo que hay aquí es monstruo? Todo es monstruo Todo es monstruo En Yunquera se conoce como monstruo O sea, que dentro de unos días vino Sí, está haciendo ¿Qué es lo que dice el refrán eso de noviembre? En noviembre, para San Andrés Es decir, no es vino, es vinagre Dicho, mal punto Son ustedes iguales, ¿no? ¿Cómo son? Gemelos, gemelos Mira, mira, mira Acérquense Se han vestido de forma diferente Pero es que son clavaditos ¿De diferencia de ahora? Sí, sí, ahora sí Gemelos, ¿no? Gemelos, gemelos Hermanos, gemelos Hijos del hombre Que hizo posible que todo esto pueda ser realidad Sí ¿Verdad que sí? Con el esfuerzo de mucho trabajo Mucho trabajo La vida, la verdad que sí Y aquí arriba me han dicho Que había un lugar fantasma Que aquí se hacía guardiente De manera secreta ¿Es cierto eso? Decían que había fantasma Porque hacer la guardiente Era clandestino Y no sé en qué Porque lo tenía en ¿Dónde tú vas a ver? En los años 30 Y entonces era clandestino Y decían que había fantasma En esta casa Para que la gente no viniera Por la noche Y la guardiente Lo hacían por la noche Para que nadie Y el ruido que se hacía Era el de los fantasma Pero en realidad Bueno Oye, a mí me gustaría Ver un poquito de monstruo De cómo está fermentando el monstruo ¿Eh? Vamos a hacer Cámara una de las gotas Y me enseñáis Venga, vamos Y vamos a verlo Acérquense conmigo por favor Porque es aquí Donde se está produciendo La fermentación ¿Eh? Que se ve Y se escucha ¿Eh? Vamos a brindar Por el monstruo de Junquera Y por el monstruo De todos los andaluces Que están elaborando Vino en estos días ¿Eh? Bueno Ahora sí Salgo al patio De la bodega Para conocer a Isabel Hola, ¿qué tal? Me encantó de conocer Igualmente Y a tu hija ¿Qué tal? Porque me dicen Que tú haces Una sangría extraordinaria Muy buena ¿Estáis en la sangría? Estáis Con una receta Muy particular Pues sí La receta de mi padre La que siempre ha hecho mi padre Mi padre fue el que hacía Esta sangría Para los grupos de amigos Y demás Y ya la hemos cogido nosotros Como tradición Y eso es un poco la filosofía De este patio De esta bodega ¿No? Los amigos La tradición Las costumbres De siempre Sí Y viva la bodega De esta familia ¡Viva! Y de este patio Y estos limoneros Tan andaluces En los que tan buen ambiente hay Que son un ambiente Auténtico de fiestas Así que exacto Y ayuda a tu gente Y tus mayores Tus ancestros Y a ver si Las nuevas generaciones ayudan Sí Y mantienen la cosa ¿Vale? Esperemos Venga Se oyen fusiles y carabinas Cientos de campesinos cruzan la serranía de Ronda Siguiendo a pasos largos El mítico bandolero Nacido en estas tierras El burgo De 1840 Cobra vida De la mano De sus vecinos Que se toma muy en serio Su pasado bandolero ¡Mira la virgen de la muñeca! ¡Viva! Lo que recreamos principalmente En 1840 Esa época Antigua Añeja Del bandolerismo De nuestra sierra Tú tienes un papel difícil Tienes que coordinar En cierto modo Todo lo que ocurre Esto es fin de semana Sí Yo estoy entre bambalinas Yo intento No me gusta ser protagonista Ni me gusta estar ahí delante ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero de monte Ingeniero de monte Que estos días cambia totalmente De oficio Estos días es más de monte Que todavía Todavía es más de monte Estamos en la sierra Entonces Sí, estos días cambiamos Cogiendo vacaciones Para poder estar aquí Disfrutar con mis vecinos Con mis paisanos Y muy orgulloso Y muy contento La verdad Esto se transmite De padre a hijo Como tú se lo estás transmitiendo Al tuyo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, yo tengo a mi chiquitín Que tiene ocho meses y medio Intentamos que ellos también sean partícipes Porque al final hay que sembrar Y hay que de alguna forma transmitir Esa alegría de las fiestas De nuestras costumbres De nuestras historias Adelante, suerdado ¡Vamos allá! ¡Viva la Virgen de la Muñeca! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Muñeca! 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 La ronaría de la Virgen de la Muñeca La patrona de nuestro poblado Madre mía Se lo están tomando ustedes en serio Porque no falta nadie aquí Tiene que ser aquí Tiene que estar todo el mundo Este día tiene que venir todo el mundo ¿Toda la gente que participa En la Pasión Mandolera del Pueblo? Toda, toda, aquí toda ¿Son vecinos? Todos, vecinos del Pueblo Todos y todas las casetas Que hay dentro del poblado Son asociaciones del Pueblo Soy descendiente, digamos Si se quiere llamar así De Pasos Largos Legítimamente bandolero, bandolero De la Serranía de Ronda Pasos Largos El que está más reconocida ¿Y usted lleva su sangre? Digámoslo ¿Algo queda? Sí, hombre Hombre, por lo menos Había visto de bandolero Que ya es mucho ¿Viene toda la familia con usted? Casi todas Están por ahí esperriadas Porque la familia es bastante larga ¿Y hoy se echa de menos Alguien especial o no? He hecho de menos a mi padre Que falleció este año Y a mi hijo que está en Alemania ¿Tu hijo cómo se llama? Nicanor ¿Nicanor? A Nicanor le gustaría estar aquí, ¿no? Hombre, a Nicanor le gustaría estar aquí Porque ha participado siempre en esto ¿Nicanor, nos escuchas o no? ¿Nos está escuchando o no? Claro que te escucho Nos estás escuchando Estamos ahora mismo en mitad de la romería Este es tu hijo Escúchalo que es tu hijo Dime ¿Qué pasa, Fraile? ¿Fraile, no? ¿Qué pasa, Fraile? Pues aquí estamos en la romería Tocando en la romería, vamos Que estás estopetado, niño Sí, sí, te estoy escuchando Los tiros y los tabucos aquí Desde Alemania se escucha Desde Alemania se escucha, ¿no? Pues dile a los compañeros ahí De todos los compañeros tuyos de Málaga Que están ahí Que a ver si de alguna manera Pues ve el Canal Sur Esto no sé cuánto se emite esto El jueves por la noche El jueves por la noche Andalucía de fiesta Andalucía de fiesta Que a ver si lo pueden ver Para que nos vean a nosotros Y ya me veis a mí de bandolero Que este año no me ha visto vestido de bandolero Besito, hijo, un besito Y me ha habido una sorpresa Que no vean aquellos Bueno, pues todo se va a morir Venga, vamos a celebrar el día Para que salga un poquito Sí, vamos a ver Para los que no están tampoco Venga, ahora nos vemos ahí pegando tiros Sargento Pernales Hola, ¿qué hay? Buenos días Impone usted mucho respeto Hay que decirlo Un poco Un poco Y ahora menos Porque no tengo mi soldado aquí Aquí vivía el bandolero El último bandolero De la Serranía de Ronda Era Pasos Largos Y desde entonces venimos Detrás de Este es mi narío Este es El navaja El famoso navaja Bandolero ilustre Donde los haya Ah, malo, Robert Caballero Qué buena cueva tiene usted aquí, ¿eh? Este hombre Hay que esconderse Porque hay muchos bandidos Sueltos por ahí Y a ver cómo llamamos bandidos A nosotros, ¿sabes? ¿Quién le acompaña? Ahora mismo me acompaña mi nieto Porque los demás bandoleros Han ido a dar un atraquito por ahí Que estamos sin nada Sin tu ministro Y sin nada Venga, vamos allá Le voy a enseñar la cueva, hombre Hombre Mire, este es nuestro refugio ¿Aquí pueden pasar ustedes aquí meses? Ahí pasamos meses Y a veces semanas enteras Pero sin comida Hay que salir a buscar comida Por donde sea Tengo ocho nietos Siete de ellos Porque uno es muy pequeño Y todos participan Todos los años Le compro su ropa Le hago sus trajes Como una abuela ¿Qué ha pasado aquí, señores? Y que nos hemos detenido Porque han cometido fechorías Contra el pueblo del Burgos Pero estos señores Son civiles, ¿no? No importa Pero han estado robando ¿Y la única manera De salir de aquí? Pagando un euro De canon A ver qué vamos Asesinos No podemos Pero bueno Esto que es Ahora, ahora, señores Pero bueno Ya lo que faltaba ¿Y ahora cómo sigo yo Grabando reportajes? Ay, pues no lo sé yo Rascando mucho el bolsillo Algo hemos encontrado, caballero Esto va para la asociación De Alzheimer del Burgos Ah, pues entonces, perfecto ¿Y me devuelven la libertad? Sí, señor Por favor, Miguelillo Que viva la sopa De los siete ramales Que viva mucho tiempo Ahí está Que esa es la que ha preparado usted hoy Es la que yo he preparado hoy Es la sopa típica del Burgos La sopa típica del Burgos La que se hacía antes Cuando íbamos a los campos Con las yuntas y eso Y con un hueco encima Porque para sopeado Eso se hacía antes Para sopeado Para sopeado Se comía antes así un poquito Y después se echaba sopeado Para comerlo con pan Bueno, en esta familia Lo mismo hay un bandolero Que hay un Miguelete Que hay tabernera Que hay de todo De todo, de todo un poco En esta familia Porque todos sois miembros ¿No? De una misma casa Todos, todos Ellos, mis padres Mi marido Y mis dos niños Y hoy no hay enfrentamientos ninguno Bueno, mi marido de bandolero Y mi padre de Miguelete Imagínate Es que está detrás de ellos Y no paran de hacer robos Y de molestar De molestar De molestar Vaya bandolero, ¿eh? Que nos hemos buscado aquí Digo, digo Vengo de fuera Estoy en Córdoba Llevo ya tres años y medio Allí trabajando En el hospital En René Sofía Yo soy Soy residente de cuarto año En cirugía general Con un bisturí Como buen cirujano ¿Eh? Hoy te vas a desquitar Hoy me he desquitado Hoy todo el día de fiesta Con mis padres Con la gente Y ya está Venga, porque vivan ahí Los bandoleros Venga, que vivan los bandoleros La envidia y la hipocresía Asaltaron tu nobleza Y desde aquel mismo día Trae loquita a mi cabeza Y al gurugú Y al gurugú Y al gurugú Bueno, qué alegría Que ambientazo hay aquí ¿Eh? En Yunquera seguimos ¿Eh? Les han gustado esas fiestas Pues aquí Va a haber una fiesta importante En torno a la castaña Que es la protagonista Del día de hoy Esto está Absolutamente animado Con la banda del Pueblo Preparada Hola, Modesto Hola, ¿qué tal? En torno a este hombre Bien, pasé para Yunquera Que hoy es el día De fiesta de Yunquera Grande también Muchas gracias Y nos acompañas Tú eres Antonio Ríos Antonio Ríos Efectivamente Antonio Enséñame todo esto Porque me han dicho Que tú has montado Aún en las redes sociales Con yunqueranos por el mundo Efectivamente, efectivamente ¿Qué me dices? ¿Están todos mirando ahí, chiquillos? Sí, hay yunqueranos Por todas partes del mundo Porque somos Siempre hemos sido, digamos Personas muy emprendedoras Y siempre hemos estado Digamos, de un lado para otro Buscando la vida Cuando aquí realmente No se podía vivir O se veía mal Porque no había medio económico Lo suficiente como para estar Digamos, bien Pero afortunadamente Hemos sido siempre muy Muy trabajadores Hemos lo usado muchísimo Y realmente Es un pueblo encantador Que ya lo vas a ir conociendo Y ahora En torno a la castaña Que ha sido el medio de vida Efectivamente Y al vino, al mostro Al mostro de Yunquera A la que yo le doy Una fiesta que ya me pase Que es la nueve Hola familia ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Bien Bien Bueno El director de la banda ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien ¿Y usted? ¿Cuántos años de banda? 25 años 25 años Yo dando clases 26 ¿Y todos de aquí del pueblo? De el pueblo ¿Se está creando escuelas? Sí Puesta grabado Pero se hace Oye, pues me gusta mucho Que me estéis acompañando hoy aquí Porque esto le da un ambiente Esto es un ambientazo Qué maravilla Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno Qué buena pinta tienen esos quesos Muy bien, muy bien Bueno Con esto Aparte de las castañas Que me has dicho en Yunquera A mí tenemos una fábrica de quesos Muy importante y muy buena Qué bueno Te voy a presentar a Carmen Que es la dueña de Hola, Carmen ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Todo esto es tuyo, chiquilla? Todo, todo es mío Me han dicho que tú eres una emprendedora Que un día decidió Montar un negocio Montar un negocio Y aprovechar Los quesos de la zona Y has hecho quesos de sabores De muchos sabores Sí, tengo el tierno El semi-normal Luego tengo de romero Pimentón Tomillo Pedro y Jiménez Comino Qué bueno Y tenemos dos o tres claves Voy a seguir por otros puntos de aquí Porque hay otros puestos interesantes Que habrás de probar Pues sí Mucha suerte Gracias Oye, qué buen sabor se te queda en la boca Maravilla Muy bueno Muy bueno ¿Qué te ha parecido el queso? A mí me gusta mucho el queso Pero a mí lo que me gusta de verdad Es un olor A castaña El olor a castaña Me encanta Me encanta De verdad que sí Mira, te voy a presentar a un amigo mío Sí De Junquera Que vive en Francia Ah, en Francia Le gusta mucho la castaña Y vienen cada año ¿Qué hay? Encantado Encantado Lo sé mucho mucho A Ana Mari Igualmente Encantado Y a Ana Mari se le nota un poquito De acento francés todavía Sí, no, que va No tiene Y que están esperando aquí Que nos pongan castañitas Yo también voy a pegar tu chito Que nos pongan una castañita A ver Castañita Muchas gracias A ver, ¿cómo huele eso? Esto huele bien, hombre Esto recuerda Esto está rico Nos recuerda a nuestros tiempos aquí en Junquera De joven, ¿verdad? De joven, de joven ¿Cuánto tiempo han estado ustedes en Francia? Nosotros estamos todavía allí ¿Todavía viven allí? Sí, sí Yo me fui en el 62 Con 11 años Sí, sí Mi padre que está todavía allí Mi hermana también Los niños que yo estoy cazando Junquera Y vengo más a menudo a Junquera Y vienen más a menudo por aquí ¿Y allí se conocieron en Francia? En Francia En Francia En Francia Yo conocía a él de pequeña ¿Aquí en el pueblo? Y a él de pequeña también Pero no... ¿Y entonces empezaron ustedes a salir aquí o allí? No, no, allí Ah, se conocían de pequeños aquí Y después allí en Francia coincidieron Exactamente ¿Y qué han trabajado ustedes allí en Francia? Yo estaba de directivo en una oficina de... De una textil De textil Y a él por los telares Yo estaba en los telares trabajando Y mi director le hizo un contrato Para quedar allí conmigo O sea que ustedes cuando vuelven a Junquera Y se encuentran con estos olores No solamente de castellas De todo, de todo Yo las he puesto allí en mi casa en Francia también No me digas Sí, sí ¿Se las lleva de aquí para allá? No, las compramos allí, hombre Pues yo voy en coche, sí Pero ya tuve un avión Y allí valdrán mucho más caras, ¿no? Claro, bueno Hasta nueve euros Hemos visto a doce euros en París Antes de venir ¿Por qué cuántos hijos tienen ustedes? Tres niñas Tres niñas Cazadas con panfete Cazadas con panfete ¿Y nietos? Cuatro Cuatro nietos ¿A mí les gusta venir a Junquera? ¿Verdad? Escucha de hecho Escucha de hecho Y mira de hecho Bonjour maman Gracias por el ejemplo que sois para nosotras Gracias por todo el amor que hemos recibido Habéis sido los mejores padres que podíamos tener Las personas más valientes que conocemos Hemos aprendido el respeto de ese país que nos acogió Pero sin nunca olvidar nuestras raíces del pueblo y Andalucía Y ahora a disfrutar de la fiesta Os queremos mucho Si tuviera a esta niña aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Si tuviera a esta niña aquí Porque ustedes allí están todo el día enganchados a ganar su Ustedes y todos los andaluces que hay allí Los andaluces y todos los andaluces que hay Los padres allí hay también Sus padres también están allí También Pues nos van a ver Nos van a ver Nos van a ver Así que les vamos a mandar un saludo No solo a los niños En este momento emocionante Sino también a los padres Y a todos los andaluces que en aquella parte de Francia O en cualquier sitio del mundo Están viendo este programa por internet O por satélite Va un besazo Con todo el amor castañero del mundo Desde Junquera Y este beso de enamorado Que acaban de empezar a salir Se pueden dar un beso Para que lo vean los niños Ahí está Y para una familia que hay allí de Junquera Antonio el Pescado y María Ruiz Un beso Un beso para vosotros Antonio y María Para todos ustedes Bueno, a ver si apagamos un poquito Este momento lagrimita y de emoción Vamos a otra fiesta de Andalucía Y volvemos con más castañas Y con un poquito de vino Mucha pólvora en Ujíjar Pero también devoción La tradición supera el paso de los siglos Para llevar cada año en volandas A la reina y patrona de la Alpujar La virgen del martirio coronado La oración de el minuto De vuelta a la alcool altitud Música Con una lucha de costaleros así se inicia el Día Grande de Ujíjar en honor a la patrona de la Alpujarra, a la Virgen del Martirio. Sí, toda la gente de todos los pueblos quieren cogerla, pero son la gente de Ujíjar, los costaleros de Ujíjar, los que luchan por sacarla por la puerta grande de la iglesia. ¡Viva la Virgen del Martirio! Rafael, 410 años que tiene la morenita de la Alpujarra, así es como la llaman aquí. En toda la Alpujarra granadina y almeriense, como es la patrona, y cuando la quemaron se puso en madera de olivo muy moreno, casi quemado, pues le llaman la morenita. Vienen personas de todos los lugares. Antes se veneraba con el nombre de la Virgen del Rosario, pero los moriscos la cogieron, la ataron a la cola de un caballo y la dejaron dentro de un pozo que está aquí cerca. A los 27 años, un hombre la descubrió limpiando el pozo. Se llaman muchas personas, en todo el mundo Martirio, y viene de esta Virgen. Antiguamente, todos los pueblos acudían para llevarla unos minutos en andas. Momentos muy importantes porque los vecinos de Lucainena están ahí esperando para acoger a vuestra patrona también. Efectivamente, aquí estamos esperándola en nuestro tramo y con mucha ilusión y con muchas ganas. ¿Cuánto tiempo la cogeis? La cogemos el tramo que nos corresponde, que lo llevamos de aquí muchos años atrás, cogiéndola y no queremos que se pierda nuestra tradición. ¡Viva! Un poquito más abajo hay de otros pueblos que ya lo tenemos que relegar si nos la piden y demás. ¡Viva! 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 Lola recuperando la figura de las mantillas. Sí, sí, estamos recuperándola porque hace... desde 1971 no han salido. Yo me casé, me vine aquí y fui una pijareña más. ¿Te viviste en el año 71 también? Sí, sí, sí. Y fue el último año que salieron. Y hoy lo queremos recordar y queremos rescatarlo y claro, pues para... Llevar el traje como antiguamente. Como antiguamente. Vamos igual que antiguamente. ¡Viva la Virgen del Martirio! No importa la edad, aquí sois todos como hermanos. Exactamente lo mismo. ¿Viniste de dónde? Yo soy de Cherín, pues voy en el puesto de la gente lo que y nena. Con mucho orgullo que es para ti este momento. Exactamente. No puedo explicarlo. Lo vives con el corazón. De más. Yo la llevo 40 años llevando y ahora la llevan mis dos hijos. Y ahora, luego, después la llevarán mi nieta y mi nieto. Si no la llevan la sangre, no sienten nada. Y a ellas la tienen que llevar la sangre. María, viendo a tu patrona desde el balcón de tu bisabuelo. Sí. Y eso es algo impresionante, algo que vivimos desde toda la vida. Muchas generaciones, tu bisabuelo lo tienes aquí a tu lado. Sí. ¿Y tienes cuántos años? 97. ¿Es para vosotros? No hay palabras para describirlo. No hay. No podría decir una palabra que lo describa. Es algo que la gente de aquí lo siente. Se lleva desde pequeñita. Sí. Yo desde que nací, básicamente. Me la compraron y siempre me la he puesto. ¡Y maravilla en el barco! Pasar por aquí es uno de los momentos más singulares, porque es una de las calles más estrechas y llegan hasta la plaza del ayuntamiento. Las levantadas que se hacen aquí son con el corazón. Se suben a la punta de los dedos, porque es lo máximo que tenemos, lo más grande en el pueblo, nuestra madre. Mucho sacrificio. Van muchas personas, mucha gente quiere llevarla, van muy apretados. Son levantadas que duran muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y además, al salir del corazón, no es aquí se la vamos a levantar y aquí no. ¿Con las yemas de los dedos? Con las yemas de los dedos. ¿De quién te acuerdas tú oído? Pues de todas las personas que ya no están con nosotros, de las que han pasado antes por sus manos. ¡Aplausos! 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 ¿Su nombre? Pepe. Pepe. ¿Este puesto es de su familia? De su familia. Ahora por circunstancias pues yo este año no puedo porque estoy malo, estoy recién operado de corazón y lo llevo mi hijo y mi sobrino y ya son 25 años los que llevamos consecutivos. ¿Y de dónde aprendiste tú este? Esto, el pionero fue de mi padre. ¿Tu padre? Yo lo aprendí de él y ya me quedé con esto y ya pues hay que seguir de padre a hijo y... ¿Empezaste desde chiquitito de la mano de tu padre? Pues de muy pequeñito. ¿De qué edad? Pues yo tendría unos 12, 13 añitos cuando empezaron a ponerlo y tengo ahora 46. Tendrán muchísimos buenos recuerdos de la familia de aquellos años, ¿verdad? Y buenísimo. Y unos momentos maravillosos de frío, de calor, porque la castaña cuando pega es cuando hace frío. Bueno, son castañas de la zona, ¿verdad? Sí, señor, de aquí de Junqueras. Están buenísimas. Esto es... Cuidado, te va, no te quema, ¿no? No, no. Qué guasa tiene Pepe, ¿eh? Mueve la muela, déjala, mueve. ¿No te quemas y te mueves? Muevela. No, esto sí que no quema. Ahí la muevo, la muevo. ¿Y esta también? Ah, ¿se le echa sal? Un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito de sabor. Se mueve, muy bien. Esto ya me va gustando un poquito más. Hay que ser con más arte. Uno y dos en seco. Y otra vez. Venga, a ver. Uno y dos. Ahí está. Venga, pues, dame un cartuchito. No, 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 no. ¿Esta quema menos que la otra? ¿No quema? Esta quema un poquito, también quema. Oye, esta tiene una pinta extraordinaria. Venga. Voy a tratar de abrir una, a ver si no me quemo, ¿eh? A ver si la hago bien. Pepe, dime si la hago bien, ven. Diga a usted. La tapamos para que no se lo enfríe. Esto quema. No quema, Modesto, eso no quema. No quema. Eso no quema. Es importante que la castaña esté tapada. Eso no quema. Esto tiene una pinta extraordinaria. Está un poquito quemada por detrás, ¿eh? Pero es que eso es lo bueno. Si no, tiene que saber. Modesto, eso no puede quemar. ¿Cómo que no quema? Modesto. Esto de ir un rato grande y esto no quema. Pregón a la que nos vamos. Ahí tiene usted. Mira, Pepe, la dita. Esto está mejor. Vamos, men. Esto está mejor. Señores. Ya no te llevé la nariz, ¿no? Calentita, calentita. ¿Para que te acuerdes viendo el recuerdo de Junquera? Calentitas castañas de Junquera con una guasa que no vea que tiene Pepe. Señores, nos queda mucho que disfrutar y de lo que aprender. Vamos a otra fiesta de Andalucía mientras yo me quemo el gañote y volvemos desde Junquera. ¡Ole! ¡Viva Junquera! ¡Viva el Canarzu! ¡Viva! Vaquillas y mucha diversión en el pueblo más alto de España. Vuelve una feria que desapareció en los 70 y que hoy es una estupenda excusa para el reencuentro con familiares y amigos. Platos típicos de la Alpujarra para almorzar a mediodía. Sí, hoy sí, hoy ha tocado juntarnos todo el pueblo y estamos eso, preparando palatas al pujarreño, hemos hecho migas para unas 100, 200 personas, llevamos un día preparando migas, carne con tomate. ¿Y un tono de la tierra de aquí? Claro que sí, ahí tenemos las cebollas cogidas de la huerta esta mañana, tomate, pimiento y luego la carne de nuestras carnicerías. Y es un día de convivencia. Hoy sí, hoy hemos aprovechado porque es la feria del ganado. Y ahora estamos en la suelta de vaquillas y en el Grand Prix Rebeleño. Esto más casero no puede ser. Más casero es más alto, que esto es el más alto de España. Es la primera vez que lo hacemos aquí este año, lo ha hecho la Asociación de Juventud de Trevele, que se llama Juventud en la Altura. Y hace un poco de frío, pero vamos a hacer ahora la prueba del agua. ¿Cuántas pruebas y cuántos equipos son? Son cinco pruebas y cinco equipos. Lo principal es hacer las pruebas y que te coge a la vaquilla. Si te coge, pues hasta apaña. Te da un poco la risa, pero bueno. ¡Abrínse quien pueda! Sí, enérgicamente. Esta es la prueba del agua, en la cual los concursantes tendrán que coger agua de un sitio, saltar por la arpaca de paja, llevarla a una cubeta y todo eso con la vaca por medio. Lo más complicado del mundo. ¿Está complicado o no? Pero hay que correr rápido y llenarlo de allí y venirse rápido. Aquí cada equipo tiene un nombre peculiar. La Ortiga. ¿Vosotros sin la Ortiga por qué? Por nuestro apellido, somos la Ortiga. Y no hemos puesto la Ortiga. ¿Y participáis todos familia? Somos todos familia, sí. Y nuestro equipo es toda una familia. ¿A qué se dedica la gente que participa? Pues somos carpinteros, somos agricultores, trabajamos en los jamones de aquí, de nuestro pueblo, que somos conocidos por los jamones. ¿El público valiente también, pero desde la distancia? Sí. No, hay gente valiente ahí. ¿Usted no se atreve? Antes sí, ahora no. ¿Y de cuánto año? 70. Vengo porque me gustan los toros y mi pueblo más. ¿Aquí se viene en familia? Claro, y se viene con amigos, con todos, vienen los hijos, los nietos, todo. ¿Ustedes de dónde vienen? De elegido. La carrera de sacos más peligrosa. Bueno, sí, consiste en tener que coger las piruletas para que ellos hagan cambios unos y otros a ver quién coge más las piruletas y las va poniendo. ¿Eso con el saco? Con el saco, corriendo con el saco. Yo soy eslovena, vivo en Granada y venimos a Alpujar a pasar día para coger castañas y hemos enterado que hay una fiesta por aquí y de repente él me cogió la mano y empezamos a correr y aquí estamos. Es mi primera vez y estoy flipando, no sé. ¿Nacida en dónde? En Cataluña. ¿Con el corazón en dónde? En Andalucía. ¿Vienes a Trevele? Sí, vengo a veranear y a la fiesta sobre todo. ¿Tu familia está aquí? Entera de padre y de madre. Trevele es lo mejor del mundo y es la alegría de mi vida que cuando vengo aquí es un chute de energía increíble. ¡Vamos! 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 Oye, qué bonita es esa fiesta, ¿eh? Y qué gente hay aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Qué estamos a la salida de misa o qué? Señores, ¡viva Junquera! ¡Viva! ¡Ahí está! ¿Cuántos son de Junquera? ¡Que levanten la mano! ¡Ahí está! Todo el mundo. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en la Plaza del Pueblo y aquí me dicen que se celebra un concurso de comer. Así que voy a ver si... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tú debes ser Sara, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Encantado. Encantado. Y tú, me dicen que eres la que organizas el concurso. ¿Esto qué es? Sí, esto es un regalito que te tenemos del concurso. Pero no tendré que trabajar ahí ahora, ¿no? Es un delantal para el jurado y para todos los participantes. Póngelo bien, póngelo bien. Te lo voy a poner. Yo soy más de comer que de decidir, ¿eh? Yo ahora te voy a dar a probar de todos los platitos. ¿Y todo esto se hace con castaña? Todo. Estos son platos de los que van a concursar, ¿no? Todos son concursantes. Hay dos modalidades, que son los platos entrantes o los poches. Carrillado con castaña. Carrillado con castaña en cardereta. Púdin de otoñal con castaña. Está riquísimo. Otro tipo de pudding. Natilla. ¡Qué bueno esto! Los dulcesitos, como a mí me gustan. Estos son dulcesitos todos. Son bizcochos borrachos de castaña. Estud en relleno de castaña. Carta de mousse. Mermelada de castaña. Y no puedo meterle mano a nada, ¿no? Hasta que el jurado no empiece a toquetear, no puedo meterle mano todavía, ¿no? No, yo si quieres te doy un poquito a probar cuando tú quieras, del que más te guste. Sí, pues bueno. Y todas estas son algunas de las concursantes, ¿no? Estas son algunas de las concursantes. Y tienen cara de estar ahí tensa, ahí un poquito de... Nerviosa, ve quién gana, ¿eh? Un poquito, un poquito. Bueno, pero no se puede decir, porque los platos son anónimos. Son anónimos. No sabemos cuáles son los que han hecho cada una de ellas. El jurado no lo sabe. No lo sabe. Para que no se vea influido de ninguna de las maneras, ¿verdad? Sí. ¿Y el año pasado quién ganó? Pues Ali y Yolanda. Ajá, Ali. ¿Y qué hiciste el año pasado? Solomillo relleno con orejones, pindones. Quirogola y castaña. Qué bueno. ¿Y tú? Yo hice postre. Era un tronco de castaña elaborado de helado. Oye, pero esa mujer no tiene acento de aquí, de Yunquera, ¿no? No, pero es de aquí. Es de aquí, pero no tienes acento de Yunquera. ¿Y eso? Sí, mis padres fueron inmigrantes. Está bien. Ah, ¿naciste en Francia? Nací en Barcelona. Ajá. Me fui de Barcelona a París y de París a Yunquera. Qué bueno, ¿no? Vaya mezcla maravillosa. Sí, sí. Oye, pues habrá que darle un saludo a todos los que están ahí en Francia viéndote, que seguro que tienes familiares y amigos, ¿verdad? Sí, sí. Mucha familia y mucho amigo. Un beso de aquí. Un beso. Bueno, a ver quién gana. A ver quién gana. Bueno, bueno, bueno. Ahora es el momento que a mí me gusta. El momento del jurado, el momento de probarlo. ¿Cómo está? Está exquisito, ¿eh? Pero es que todo está bueno. Todo lo que está probando está bueno, ¿eh? Oye, y el jurado lo ve muy serio, el jurado, ¿eh? ¿Está complicada la cosa o no? Está complicada, por eso estamos serios, porque cada año hay más niveles y, bueno, en cada edición la yunperana se animan a elaborar platos. Yo le daría un premio a todos y cada uno de los que están aquí, porque todos están estupendos. Y ahí, ¿qué es lo que apuntan ustedes? ¿Qué es lo que valoran ustedes? Pues valoramos la textura, valoramos la dificultad del plato, valoramos la presentación, cómo se ha incorporado la castaña, cómo se ha trabajado en ese plato, el sabor de la castaña, todo eso. ¿Esto es complicadito? Bastante. Bueno, pues vamos a irnos a otras fiestas de Andalucía, ¿eh? Y mientras nos lo vamos a comer todo. Es que esto tiene castaña, ¿eh? Esto tiene castaña, señores. De la tierra que labran a diario los mejores colonos de la Algaida, que ofrecen lo mejor para la romería de su Virgen. Hoyas de carne con papas de la tierra y boniatos a las puertas de Doña. La romería de la Algaida, que es la romería de todos los aluqueños, data desde 1963. La romería se suele caracterizar desde el año sentido para acá, porque suele ir a costalero. Esto es más o menos una romería que hostila a lo que es la convivencia y una costa familiar. Ahora es viernes laborable y tenemos el pueblo, la colonia, ¿no? Porque esto es una colonia, ¿no? Esto es una colonia de agricultores. Esto, nosotros no tenemos días de fiesta. Lo que el agricultor coge el día de fiesta es que ahí quiere. Y nosotros, como es normal la tradición, lo hacemos viernes. Nosotros no hace falta que sea domingo y nada. Un viernes y cogemos dos sábados y domingos lo que es la romería allí, lo que es la Punta del Monte. ¿Y por qué no habéis pensado en una velita como todo el mundo? ¿Por qué una bengala? Esto es más bonito, una vivencia, no sé, es más tradicional que hace muchos años ya. Andan un duro camino, desde Largaida hasta el monte, andan un duro camino. Me cela poquito a poco, con el hombro dolorío, con el hombro dolorío, a mi vieja María Argaida, dueña del corazón mío. ¡Olé! Josefa, me han dicho los costaleros que tienen hambre. Sí, pues ya vamos para afuera. Ya mi niño está sacando las tapas. ¿Qué está usted sacando, Josefa? Los boniatos, boniatos. ¿Y esto qué, es una tradición del pueblo? Todos los años lo hacemos aquí. Todos los años entra aquí la Virgen, desde que esto se fundó, entran los costaleros y la Virgen aquí. Que no nos parte de nada, que no, 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 que no. ¿Cómo está el boniato? Buenísimo, dulce como el caramelo. ¿Es una tradición que estos panaderos os den de comer? Siempre, siempre, todos los años, no falta ni uno. Igual que este panadero, mucha más gente que nos ofrece cuando paramos en sus establecimientos, lo que sea. Como si fuera tú una gran familia. ¿Y por qué boniato? Porque ahora en la FESA, en la campaña del boniato, nos ofrece que menos que algo fresco de aquí, de nosotros, de nuestra tierra. Según el año, hay gente que nos ofrece a lo que es el almuerzo de los costaleros. Siempre hay alguien que ofrece lo que es la comida de los costaleros, la han muerto. ¿Qué crees tú que has preparado hoy? ¿Le han dicho ya? Sí, yo ya lo he excusado, yo he excusado que es carne con papa de Sanlúcar, de las buenas. Esta es la auténtica papa de la Algaida, ¿no? Sí, sí, de aquí, de aquí de nuestra tierra. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos kilos tienen? Unos 16, 17 kilos, por ahí, por ahí puede andar. Porque tiene cerca de una caja de papas más de 9 kilos de carne. Eres la amazona que vas vestida más original que he visto en mi vida. En mi casa nos gusta mucho el toreo, entonces le hemos quitado un traje de torero y nos lo hemos puesto. Y es habitual, Rafael, las paraditas que van haciendo en los comercios y en los bares, porque es algo que a mí me sorprende. Sí, es tradicional, no solamente porque sea comercio, también en casas particulares, por algún caso en concreto, que esté la persona enferma. Entonces siempre en homenaje y en recuerdo a esas personas que ya no están con los todos, se suele hacer. ¿Te acuerdas de la primera vez que sacaste a la Virgen? Acababa de salir del hospital y me vine a verla con unas amigas y el antiguo capatá, que Dios lo tenga en el cielo, me retó a llevarla. Y yo le dije que si me buscaban unos pantalones vaqueros, que yo las llevaba. ¿Os emocionáis? Es el hijo de mi capatá, Juan El Tirena. Sí, mi padre era el que llevaba siempre la cuadrilla esta. ¿Cuarenta años? Cuarenta años, ha cargado. No me lo puedo creer, las hermanas montaños. Besitos. Basta, hombre, no podríamos faltar las fiestas de aquí, ¿no? Pero, ¿qué hacéis aquí? ¿Cómo que hacemos de aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué somos de aquí, no? Que nosotros somos de aquí de toda la vida. Yo me creía que eres de Sanlúcar, pero no de la colonia. No, hombre, nosotros somos de Sanlúcar, pero de la colonia, de la colonia. De lo mejorcito de Sanlúcar, sin igual a dudas. ¿Esto es una rengue, se llama o algo así me han dicho? Un rengue. ¿Qué es un rengue? Un rengue es una parada donde para la gente a comer, a beber y a ser cantecitos, el bailecito, total. ¿Y cuál es vuestra relación con esta romería? Nosotros nos hemos criado con la Virgen de la Algaida siempre presente, ¿no? En los momentos buenos y en los malos también. Y claro, nos sale ella a la casa y con ella por todos los vecinos. Y nosotros, como no, pues también aquí con nosotras, como todos los años. Yo siempre estaré esperando, a cada vez tu idea, que siempre estaré esperando. De la oliguita de un río, a solita con mi crema. ¿Qué es lo que comemos hoy? Ya verán ustedes, estoy rodeado de algunas de las mejores cocineras de la localidad. Están nerviosas, muy nerviosas. ¿Quién va a ganar el concurso? Ya veremos, yo soy jurado, así que ya veremos. Señores, vamos a dar paso a publicidad, os lo vemos enseguida. ¡Viva Junquera! ¡Viva Junquera! ¡Viva el Centro Cristo de la Salud! ¡Viva el Centro Cristo de la Salud! ¡Viva el Centro Cristo de la Salud! Este sábado, eliminación al rojo vivo en... ¡Ay! ¡Gracias! ¿Cómo están? ¿Oye? ¿Muy buenas? ¿Buenas? Aquí estoy, yo te quería de todos los años. Explícanos, explícanos, ¿qué estáis haciendo? ¿Quiere vendimia con nosotros? Yo sí, yo vendimia, yo vendimia. Yo la cojo así y en el choque. Ahí, ahí. Vale. Y ustedes se han dedicado toda la vida a esto. Ahora van a latinar, ¿no? Casi toda la vida. Son de familia dedicada a esto. Sí, sí. Los maridos se van a Francia a vendimia y todo esto. ¿Todavía se van a Francia? Algunos sí. ¿Son ustedes familias que han tenido inmigrantes allí o a...? Yo, mi marido, se fue a Francia, se fue a Suiza. ¿Muchos años? Hasta unos pocos años, sí. ¿Y ya se vino para acá? Ya se vino y ya está aquí en el campo nuestro y ya está jubilado. Desde aquí, ya se retrona. Bueno, regula nada más, eh, regula nada. ¿Pero esto qué lo cantaban ustedes en el campo? Antiguamente, sí. ¿Antiguamente? Sí. ¿Pero cuando no viábamos o qué? Era del año del hambre. ¿Del año del hambre cantaban ustedes esto? Del año del hambre. Nosotros no lo vieron y ya nos quedan nosotros. ¿Pero engañaban ustedes el hambre con las coplillas o qué? ¡Claro! Con esto nos conformábamos. Cuatro fiestecillas que hacíamos, cuatro coplillas que no había tanta discoteca ni no. Bueno, alguna cosilla habría. Bueno, pero claro, de algo vine yo. ¡Ah! No ves tú. Alguna cosa habría. Oiga, que me han dicho que usted tiene exactamente 19 años. ¿Ustedes cuántos años creen que tiene esta señora, eh? 19 años. ¿Cuántos? 19. A mí me han dicho nada y me parece mentira. Yo no sé si estoy cometiendo alguna imprudencia o no. No, no, no. ¿Pero cuántos años tiene usted? ¿Podemos contarlo? Sí, sí. ¡86! O sea... Bueno, a ver, explíqueme, ¿esto qué es? Mira, yo me llamo Carlos. Carmen, encantado. Estos son sopas de tomate. Se le echa, se fríen primero las patatas. Las patatas. Ajá. Luego se hace un sofrito de tomate, pimiento, cebolla y espárrago. Ajá. Se le echa su agüita y que hierva un poco. Y ahora se miga el pan y se coce unos huevecitos y luego ese caldo se le echa. ¿Y a moverlo? No, sin moverlo. ¿Ah, esto se come así directamente? Ah, sí. O sea, ¿ya podemos empezar a comer? Ya podemos empezar a comer. ¿Y esto qué me está dando esta señora? ¿Cuánto no era? Con la cuchara que no había cuchara y se comía con esa cuchara. La cuchara de pan. Con el pan. Con el pan. Oye, qué curioso esto, ¿eh? No había cuchara de pan. Es genial. A ver, fíjate tú, con una pinza de... Voy a probar esto. Voy a probar esto a ver si esto es la primera vez que lo veo yo. Pero escarba. Escarba, papá, escarba. Escarbo, yo escarbo. 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 Uy, 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 esto tiene una pinza extraordinaria. Esto es sopa de pan con pan. Eso, confiado, tonto. Yo sigo, yo... No te he comido el pan. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que se ha comido mi cuchara! ¡Ay, ay, por Dios! Bueno, una cosa. Antes de beber el vino hay que pisar la uva, ¿no? Vamos a pisar la uva, venga, vamos a pisar la uva. Tú te pones las manos atrás. ¿Así? Yo es que con la farda, por eso quería quitármela. Y yo así. Espérate. Yo te la mano así. ¿Te la mano así? ¿Así? Sí, sí, sí. Mira para ahí. Te tengo que mirar dando vueltas. ¿Estás dando vueltas? ¡Ahí, dando vueltas! Claro. Esto es así. Pero dando vueltas, ¿tú no te mareas? Yo si mi marido me agarro a ti. ¿Esto qué lo haces? ¿Todos los años, Lina? Todos los años. ¿Esto es mi marido que te engloria? A tu marido es el que pisaba uva. Sí, sí, sí. ¿Y tú? ¿Tienes la televisión? Yo lo aprendí de él. A ver. ¿Eh? ¿Cómo va la cosa? Alza, alza. ¿Está bien? Alza, alza. Toma. Y tengo que liar el carnet. La gente tiene un montón de ganas de guasa, ¿eh? Elena. ¡Viva! Pero es que doña Elena no paga la vuelta y no se marea. Yo estoy ya mareado, ¿eh? Así que lo vengo. Pero aguanta, ¿eh? Te vas a bailar y todo. Al que no le gusta el vino. Esta muy increíble, ¿eh? ¡Qué vitalidad! ¡Anima! ¿Cuál es el truco? Para que tengas tanta guante, chiquilla. Tengo 74 años. ¿74 años tienes? Pues estás como una rosa, ¿eh? Pa, 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 pa. ¡Viva el Santo Cristo de la Salud! ¡Viva el Santo Cristo de la Salud! Los vecinos de Benamocarra prenden sus ruedas de juego para alumbrar el camino al Cristo de la Salud. Detrás de cada encendido, una promesa, una ilusión, una familia que se reencuentra con sus raíces. ¡Viva el Santo Cristo de la Salud! ¡Viva el Santo Cristo de la Salud! ¡Viva el Santo Cristo de la Salud! Cuentan la leyenda que en el siglo XIX hubo una epidemia y una enfermedad aquí en el pueblo y este Cristo estaba en Torre del Mar. Y lo trajeron aquí al pueblo y entonces cuando querían devolverlo a Torre del Mar iba en un carro de bueyes y en la entrada del pueblo los bueyes no andaban. Y pensaron que era por el tema de que querían que el Cristo se quedara aquí en Benamocarra. Las ruedas de fuego son promesas. Le ponen la rueda como en agradecimiento. La pone todos los años. La pone todos los años a lo grande. Cuanto más grande es la rueda, más grande es la promesa. La familia España va a poner dos ruedas. La traición era por mi abuelo y cuando falleció él pues encargó mi abuela de seguir con la promesa y ya hace cuatro años que faltó ella y entonces nos hemos encargado pues la hija que es mi madre y los nietos. ¡Viva el Santo Cristo de la Salud! ¡Viva! ¡Viva el Santo Cristo de la Salud! ¡Viva! ¡Viva el Santo Cristo de la Salud! ¡Viva! ¡Viva! 43 años de volar. 43 años ¿Y tiene cuánto? Si no mucha indiscreción. 72. 72 años. ¿Puede ser el hombre más veterano hoy acompañando al Cristo? Sí. Muchísima gente acompañando al Cristo de la Salud. Sí que hay, sí que hay. ¿Ustedes hace mucho que vienen? Nosotros llevamos ya 17 años, 18. ¡Viva el centro Cristo de la Salud! ¡Viva! ¡Viva el centro Cristo de la Salud! ¡Viva! Ahí va, señores, poquito a poco, señores. ¿Cómo me explica un diseñador como Agustín Torralbo lo que se vive en este pueblo? Será la luz, te ves con el callejón, no sé, la verdad que es precioso y se ponen los vellos de punta y es muy emocionante. En este momento es como un descansito que hace la banda porque llevamos todas las ferias tocando y bueno, descansan un poquito y aprovecho para meterme, para quitarme esas pinitas y meterme y sentirlo que es muy fuerte. Vamos a escuchar tambor. Yo desde chiquitillo pues le he tenido muchas cositas a este Cristo. Aquí en la zona es, yo creo que el Cristo más venerado. Es un nexo de unión de los pueblos de la Salud, yo creo. ¡Viva el santísimo Cristo de la Salud! 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 He visto que ponen el Cristo mirando hacia el campo. Hacia el campo. ¿Con qué sentido? Pues para la lluvia, para pedir cosas buenas para el pueblo. O sea que hoy también se acuerda uno del campo, ¿no? Hay que pedirle cosas buenas para muchos agricultores que hay en la zona. Fundamental. El campo aquí, la agricultura, es de lo que vivimos todos. Juan, usted ha sido uno de los fundadores de esta cofradía. Sí. ¿Hace cuánto? Sobre 30 años. 30 años que además usted ha sido el que dirigía el trono. El trono, sí, lo he llevado muchos años. Y lo llevo aquí. ¿Ahí lo tiene usted? Aquí lo llevo, la medalla y aquí lo tengo. Aquí está su medalla. Sí. Ahora va a vivir un momento muy bonito porque le van a poner el Cristo prácticamente debajo de su casa. Sí, 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 sí. Nos reunimos todas las familias, comemos juntos y luego eso, la devoción y ver el Cristo tan bonito que ya lo veréis, es que emociona mucho. Tu abuelo te ha dejado un buen legado, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. 30 años llevándolo, tú aspiras también a ello, ¿no? Me encantaría 30 años y lo que fuese. Acaban de poner al Cristo a sus pies, ¿eh? Ha visto, ha visto, ha visto. Estupendo. Un detallazo, qué bonito. ¿Se emociona usted o no? Hombre, no me emociona. ¡Viva el Cristo de la salud! ¡Viva el Cristo de la salud! ¡Alerta, alerta! ¡Lo hicieron, nos atacan! ¡Mi capitán, alerta! Zahara de la Sierra se viste de época para recrear la toma de la villa por los castellanos ante los nazaríes. El pueblo entero se vuelca para recordar su historia y enseñársela a sus hijos. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¿Qué ocurre un día como hoy de hace muchos años en Zahara de la Sierra? Pues un día como hoy, hace 500, bueno, fue en el 1483, 500 y pico de años, ocurre que después de un largo asedio de las tropas castellanas, pues hoy pasará lo inevitable. Se tomará la villa de Zahara a través de una escalada mítica que, con el paso de los tiempos, se ha convertido en leyenda. Vamos a conquistar Zahara y vamos a intentar que Zahara sea castellana. Al amanecer, Zahara será castellana. Capitán, ¿qué ha pasado? Pues nada, estamos alerta porque después del desprecio de los cristianos, estamos muy atentos por si acaso nos atacan y nos pillan por sorpresa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para respuesta! ¡Esta noche para respuesta! Saldremos en patrulla. Mi caid. Muy bien. Señor caid, ¿estaba usted preocupado? Bueno, claro, estamos preocupados. Está la pérdida de Zahara a punto de realizarse. Está la tarde triste y nosotros también. Estamos tristes porque vamos a perder una fortaleza tan importante para el pueblo nazarí como es Zahara. Manolo, Sonia, interpretando un papel en un entorno natural como este y parece que estamos en una película de verdad. Bueno, sí, pues claro, la recreación la vivimos desde muy dentro, la hacemos muy sentida e intentamos que sea lo más real posible. En este momento de la historia, ¿dónde estamos con este baile? Estamos ahora con el grupo de Larén y estamos ahora hasta de fiesta porque todavía lo que es la villa de Zahara es musulmana. ¿Cuánta gente vive en Zahara de la Sierra y cuántos participan en la recreación? Gracias a Dios llevan tres años haciendo estas fiestas. Zahara tiene una población de 1.400, 1.500 habitantes y participantes podemos tener ya más de 500 personas participando. Ahora mismo, espérate un momentito, estoy ahogado. Para que la gente que nos ve sepa que los que luchaban hace 500 años no lo tenían fácil, ¿no? No, no, nada fácil. Una armadura podía pesar, bueno, cota de mallá puede pasar aproximadamente unos 35 kilos, completa. La parte histórica aquí se cuida mucho, estoy viendo los vestuarios, estoy viéndolo en la gente. Hombre, antes de empezar con la toma hace tres años, hicimos una investigación histórica en cuanto a los trajes armaduras de la época. Hacemos un esfuerzo importantísimo cada año porque cada zahareño o zahareña se vista con ropas en base a un rigor histórico. Porque lo que pretendemos es que sea una toma con un carácter histórico que es lo que nos da ese punto de diferencia con otras tomas que yo conozco, por ejemplo. Me han dicho que aquí había una mora auténtica, de verdad, tanto que eres de Marruecos, ¿no? Sí, sí, exacto, soy de Casablanca, de hecho. Y tú, ¿cómo ves con ojos de fuera de España esta recreación? La verdad me parece muy bonita y saluda a toda la gente del pueblo que se implica muchísimo, que veo a todo el mundo disfrazado tanto de moros como de cristianos y la verdad me parece muy bonito, transmiten una sensación, la verdad, maravillosa. Y de hecho, como ya conocía esa parte de la historia, pero desde la perspectiva árabe-musulmana, entonces me ha parecido muy interesante y enriquecedor poder vivirla con la gente de aquí y ver un poco el punto de vista cristiano de la historia con hechos que yo desconocía. Uno de los enclaves fronterizos más importantes era la fortaleza de Sahara de la Sierra. Esa fortaleza tenía fama de ser invencible, no había ninguna manera de poder llegar y tomarla, ¿no? Entonces, don Rodrigo Ponce de León descubre que ellos tenían un método, que era que desde la fortaleza lanzaban piedras para que salieran las aves que anidaban dentro de los riscos de la peña. La caballería de los Ponce de León y el ejército descubren que llevando aves en su saco y escalando hasta el castillo, pues podían hacer un engaño a las tropas árabes. ¡Suéltalo si quieres! Son las cosas maravillosas que ocurren en Andalucía. Hoy ha sido en la Yunquera, en la Sierra de las Nieves, en el Alto Valle del Genal. Hemos aprendido, hemos disfrutado, también nos hemos emocionado y nos sentimos desde hoy un poquito más orgullosos de nuestra tierra. ¿Que por qué el caballo de Pipi Lastrum está aquí? Pues no se sabe. Son misterios de esta tierra que nos sorprende. Aquí está la Pipi Lastrum y aquí está el cocodrilo Bandy. Y esto es, aunque no lo parezca, una cosa muy seria, señores. ¡Hasta el jueves que viene! Principio del paso 2. Espera, que no me he grabado, un momentito. Mariano, principio del paso 2, toma 1. Tercer chac. ¿Queréis tirar ya para allá, Leixi? ¿Al sondeo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paso 2, toma 1! No llego, no llego. Me libro, me libro. Yo trabajo mucho también. Mira, aguántalo por debajo. Escucha, escucha, que yo vengo preparado, ¿eh? Mira, por favor, sé lo que has dicho. Porque haga lo que quiera, que Dios dice. Que le haga lo que yo quiera, dice. Paso mucho. Paso mucho. ¿Es que no ha grabado? No. Eres muy tonto. Eres muy guapo y muy tonto. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos?